Gracias Francis por la invitación y por darnos la oportunidad de conversar contigo y con todas las personas que nos ven hasta ahora en todo el territorio nacional. Teníamos pendiente hace varias semanas esta conversación, entendiendo la realidad económica del país. Por supuesto el sector es uno de los más movidos en la economía, uno de esos sectores que digamos no se detiene porque los supermercados, los autoservicios pues siempre están allí, presentes en el día a día de los venezolanos. ¿Cómo avanza en este momento el dinamismo del sector cuando ya apenas falta un mes para finalizar el año? Nos decimos que el sector ha estado en movimiento, en transformación y en innovación todo el año 2023 hasta el día de noviembre de hoy. ¿Cómo representamos eso? ¿En qué indicadores? Básicamente en tres indicadores. El primer indicador es cómo han estado las ventas en unidades en 113 categorías que medimos de la mano de nuestro aliado Nielsen IQ y comparamos enero-octubre, que es la última cifra formal que tenemos, contra enero-octubre del año pasado, 23 contra 22. En ese periodo esas 113 categorías crecieron 4.5% y estimamos que si el mes de noviembre y el mes de diciembre traen la proyección que ha habido hasta ahora, el año va a terminar con un crecimiento del 5%. Recordemos que el año anterior el crecimiento fue de 7% y el inmediatamente anterior, es decir, 2001 contra 2021 contra 2020, fue un crecimiento de 7.4%. Eso constituye un periodo de tres años de 7.4%, 7% y 5% de crecimiento. Es decir, que en comparación al año pasado estaríamos dos puntos y medio por debajo. Sí, señor. Es decir, crecimos menos, pero crecimos. Eso pasa normalmente cuando hay periodos consecutivos de crecimiento y tiene mucho que ver con la adaptación que tienen los venezolanos al ingreso disponible. Seguramente están priorizando la compra de alimentos, medicinas, productos de limpieza y otros de uso en el hogar y después el resto. Pero además también tiene que ver con que hay mucho más supermercados por número de habitantes que lo que había en el 2021, probablemente la primera vez que conversamos. En aquel momento cada 66.600 personas había una tienda. Hoy, una cifra que calculamos para el mes de noviembre, que presentamos en un evento que tuvimos en el Centro Portugués, la cifra es cada 34.500 personas una tienda. Todavía por debajo de la densidad de países vecinos como Colombia, Paraguay o Argentina, pero mejor de lo que teníamos en el año 2021. Ese es el primer indicador. ¿Cuál es el segundo indicador? ¿Cuántas tiendas abrieron, remodelaron o cambiaron de modelo de negocio de enero 23 a la semana pasada que tuvimos una apertura en el Paraíso, en la ciudad de Caracas? 38 tiendas abrieron, remodelaron o cambiaron de modelo de negocio. Pero desde enero 2020 a noviembre de 2023, el número total es 185 tiendas. Es decir, sector en movimiento, en transformación, en innovación. ¿Cuál es el tercer indicador muy importante? Y eso, disculpe que lo interrumpa, señor Atencio, ¿es a nivel nacional? Eso es a nivel nacional. Inicialmente era principalmente en el eje Guarenas-Guatire-Lara. En ese eje que agrupa el 65% de la población de Venezuela y probablemente en un número equivalente en consumo. Pero recientemente han avanzado fenómenos interesantes. San Cristóbal, por ejemplo. Ha habido aperturas en modelos de negocio distintos. Un IP Mercado de Ahorro, por ejemplo. En Maracaibo, en el estado Zulia. Ha habido aperturas de tiendas de manera consecutiva. Yo tendría que decir, incluso en el estado Trujillo, en Valera, hubo recientemente dos aperturas. Pareciera que hay un tema de movimiento en general. Que también está sucediendo en Oriente, en El Tigre, en Anaco y en Puerto La Cruz, en Barcelona, en el eje de Lechería y en Por la Mar, en la isla de Margarita. Es un tema general y ese es el segundo indicador. ¿Cuál es el tercero? Precios. Nosotros medimos de manera formal desde el año de enero de este año, informal desde el año pasado, la canasta ANSA. Esa canasta es una canasta para una familia de cuatro personas, consumo estimado en un mes de proteínas, productos de limpieza, frutas, verduras, charcutería. Esa canasta en enero de este año costó 301 dólares. Era el valor. En octubre de 2023, esa canasta costó 252 dólares. Es decir, disminución de precios. Es cierto que esa canasta en el trimestre, agosto, septiembre, octubre, tuvo incremento de precios. Porque en agosto era 232 el valor. Pero contra enero tiene una disminución. Cuando ponemos estos tres elementos juntos, es un sector en movimiento que en medio de las dificultades ha seguido innovando, transformando y ofreciendo al venezolano productos de excelente calidad con una atención al cliente de primera y una experiencia de compra que sea diferente siempre cada vez que alguien va a una tienda. Ahora, este movimiento que reporta desde parte de los Andes venezolanos, señor Atencio, ¿qué vinculación tiene con el proceso de reapertura fronterizo de este año? Bueno, excelente pregunta. Este supermercado de ahorro, ¿por qué nace? Porque antes de que empezara la apertura, la gente iba a Colombia a comprar productos. Ese empresario, ¿qué identificó? Bueno, era un supermercado de ahorro, una tienda de descuento, que no tiene, digamos, todas las facilidades de un supermercado premium. Y le comunicó a la gente lo siguiente, le dijo, no vayas al otro lado, cómpralo aquí. Investigó los precios, ofreció precios similares o equivalentes a lo que el venezolano de Táchira, por ejemplo, conseguía si iba a Cúcuta. Y de manera sorpresiva, consiguió una gran cantidad de tráfico de gente. Es decir, que si vemos lo que está pasando del otro lado y lo replicamos, mejorándolo, bueno, tenemos al consumidor cautivo. Eso pasó, está pasando en el estado Táchira. Pero además, si uno va a Cúcuta, uno encuentra supermercados premium de bastante alto perfil. Ese empresario cambió tres supermercados, los que tienen San Cristóbal, y los puso premium, les cambió el nombre, les cambió la fachada. Entonces tiene supermercado de ahorro para un segmento de la población y una tienda premium para otros segmentos de la población. Todo esto vinculado a lo que viene sucediendo con la apertura económica Venezuela-Colombia. Hablemos de la operatividad del sector. ¿Cómo está a nivel de innovación en cuanto a horarios, en cuanto a la contratación de empleados? Porque el año pasado revisábamos el panorama y se hablaba de supermercados que habían extendido su horario de trabajo hasta las 24 horas incluso. ¿Cómo está en la actualidad el sector operando? ¿Cuántas horas están trabajando? ¿Hay algunos que se mantienen con esos horarios? ¿Ha disminuido? ¿Ha aumentado? Eso me lo responde después de esta pausa de primera página el señor Ítalo Atencio, presidente de ANSA. Regresamos en breve con más. No se aparten. Regresamos en breve con más.